Le voy a poner un reto. Sí. Si usted lo pierde, me deja cortarle una cuarta, o sea, todo esto de cabello. ¿Qué es? ¿O sea, el dedo o la mano? Una cuarta. O sea, de aquí a aquí. Eso. Y si yo pierdo, le dejo que me pase el acero. Lo que tiene que hacer es, usando estos dos cosos, monte esto que quede encima de eso y tiene uno y otro. O sea, tiene que hacer un puente con esto y que esto quede encima de la mitad del vaso. Bueno, empieza en 3, 2, 1, va. Acaban dos segundos. ¿2 segundos? No, no, no. Tiene que estar en la mitad del vaso. ¿Puedo hacer un puente? Exacto. Si, como quieras. Que fuera 3 días si quiere. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Chao, pelo. Espera pues que si se puede. Ah, sí, el que también va a perder, ¿eh? Pero es que yo con este tembleque que tengo no me va a dar. ¿Me prestan unas tijeras por va? ¡Obvio! ¡Ay, por...! ¡Ese es mucho! O sea, ¿a usted por qué le... por ahí? ¡Tres de dos! ¡Más! ¿Quién es la de las tres? ¡Ay, por...! ¡Ay, por...! ¡Ay, por...! ¡Ay, por...! ¡Ay! ¡Eso es una pata de... ¡Eso es una pata de gorila! ¿Cómo que era así? ¿Aquí era tres, a la trabora? ¿Eso crece por ahí en seis años? ¡Ah, qué tal! 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 ¡Chimba, chimba, papá! ¡Oh, al ponle! ¡Chimba, no me cuesta! ¡Chimba, no me cuesta! ¡Ah, ya no me cuesta! ¡Esos son un chivajones! ¡Eso! ¡Ay, qué pecado! ¡Tengo un poco de sed de los patines, mamá! ¡Párense, para el... ¡Chimba, peluquero! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Así no era... ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Me hordís!